Imagínense la cantidad de camionetas que pasaron con gentes del cartel. O sea, presidente no se necesita a la Guardia Nacional. Tenemos muy buenos amigos que se agarren a madrazos entre ellos dos y ya, ¿no? Bueno, y tenemos algo antes de ir con Berito, tenemos un video que se hizo viral y voy a poner una parte de un minuto de un sermón que hizo un padre en Puebla contra la 4T. ¿Ok? Con todo y acento. Entonces, no me jodan, ya todo mundo le dice Titina, síganle diciendo a Titina, porque no es un ser humano normal. Es una muñequita que repite y repite y repite lo que dice Andrés. Entonces, Titina será. Siguiente. Esta semana hubo un desfile en el sur de Chiapas bastante interesante, donde el cartel de Sinaloa le da en la madre al cartel de Juárez Nueva Generación. Jalisco. De Jalisco, perdón. Jalisco. Perdón, tienes razón. Cartel Jalisco Nueva Generación. Y este, y miren lo que pasó, ese pueblo en Chiapas, vamos a ver un momentito, no mucho, cómo vitorean al cartel de Sinaloa, por favor, en agradecimiento que les desbloquearon los comercios. ¡No me va a pedirú. ¡Vamos a Sinaloa! ¡Vamos a Sinaloa! ¡Vamos a Sinaloa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No? Bueno, y tenemos algo antes de ir con Berito, tenemos un video que se hizo viral y voy a poner una parte de un minuto de un sermón que hizo un padre en Puebla contra la 4T. Ah, bueno, sí, 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 hay una respuesta, perdón, tienes razón. Entonces sacaron un video en donde van entrando a frontera con Malapa 20 camionetas y están de lado y lado de la carretera agentes aparentemente recibiéndolos. Y sí pueden ser bases de apoyo que hay en algunas partes del país, porque les entregan despensas o por miedo, porque los amenazan. Pero no es un asunto general, es un asunto muy limitado a una región y ya se está atendiendo. Ya, di algo, Sarita. Ay, sí, sí, o sea, acabo de hablar de cómo llevarse la mano a la cara, tiene diferentes significados. Y cuando dijo exactamente, no es un asunto general, obviamente esto sí es, está mintiendo y él lo sabe, sí es un asunto general. Sí es un asunto. Ok, vámonos al sermón del padre Puebla. No lo estrenó López Obrador, esto ya venía desde una ayuda anterior, que no se daba a tan grandes caudales, ¿por qué? Porque no estaban comprando voluntades. Entonces, tengan cuidado, tengan cuidado, ¿ok? Porque en ustedes está la libertad y el futuro de estos niños, de estos adolescentes. Tengan cuidado, no conviene seguir votando por Moreno. Incluso a ratito, hasta uno también lo van a condenar, porque, vean, Nicaragua, el señor arzobispo de Nicaragua está en la cárcel, por ser católico y varios sacerdotes. Y varios que eran catequistas. Entonces, pues, así ya vamos. Y dámosle al señor que nos fortalezca y que nos dé sabiduría para determinar lo que nos conviene y lo que le conviene a los hijos de ustedes. Yo no tengo hijos, no me preocupo, pero ustedes que tienen hijos, ¿qué le van a dar a sus hijos? Vayamos en la paz del señor, nuestra eucaristía ha terminado. El próximo sábado no tendremos eucaristía porque se ha confesionado la agenda. Ok, espero que muchos sacerdotes sigan el ejemplo de ese sacerdote y nos ayuden a abrirle los ojos a la gente que está engañada. Ojalá. Fíjate que, si me permites, Carlos, ese tema a mí tiene tiempo que me preocupa, porque creo que quien debería de estar haciendo eso no lo está haciendo. ¿Quién debería de estar dando este mensaje de los programas sociales son tu derecho y no nadie te puede exigir el que votes para alguien? Porque si no, te lo condicionan a que te lo quiten. No, el INE. Ah, bueno, el INE, claro. El INE tiene tiempo aire oficial, es decir, spots de tele y de radio, de medios de comunicación masiva. Y entiendo la función de promoción de la credencial, está muy bien, pero este tema ya está, digamos, si el principal es la credencialización, yo te diría que es el segundo. Es, no te pueden condicionar el que te den un apoyo por tu voto, porque sí está siendo una realidad, te lo digo con conocimiento de causa. O sea, creo que alguna ocasión comenté aquí lo que me pasó en Quintana Roo, en la elección, personalmente, tocando puertas, apoyando una candidatura local. Y la gente me decía, oye, pero no graben esto y que no sé qué, te puedo comentar algo. Me dice, es que, pues es que me dicen que me van a quitar el programa si voto por ustedes. A mí me lo dijeron. O sea, no es cuento, pues, ¿no? Dije yo, ingue su madre. O sea, si está esto permeado. Y fue varias veces el comentario. Entonces, yo creo que es un tema, claro que los partidos políticos, yo le pido al mío, ojalá y dejara de salir la imagen de X y Y y el mensaje fuera este, pues, único, ¿no? Pero olvídate de eso. Siento que institucionalmente el INE debería tener como una prioridad el que los ciudadanos sepan que no les pueden condicionar el voto. Gracias por ver el video.